Hola amigos de YouTube, ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de JMA En este video les enseñaré cómo crear árboles para AutoCAD Esto les ayudará a que sus renders sean más realistas y tengan mucho más detalle Es muy sencillo de hacer y te lo voy a explicar con todo gusto en este video Así que si quieres aprender cómo se hace, acompáñanos en el siguiente video Bueno, para comenzar, creo un pequeño terreno de 20 metros cuadrados El material se llama hierba, lo pueden encontrar en visualización Hay un menú que se llama acondicionamiento del terreno Y ahí pueden encontrar una variedad de materiales que realmente son muy interesantes Y creo que pocas son las personas que conocen acerca de estos materiales Entonces ya una vez hayas creado tu terreno Yo creé este cuadro porque es un ejemplo Ustedes pueden poner lo que ustedes quieran Ahora vamos a proceder a buscar en textur.com Recuerden la página donde normalmente JMA Modelados descarga las texturas Vamos a dirigirnos aquí donde dice librería Y vamos a buscar regular fotos Fotos regulares Donde dice naturaleza Ustedes disculpen mi pésima pronunciación de inglés Y buscamos donde dice árboles O sea, tris Entonces nos van a aparecer estas imágenes Que tienen cuadros gris y blanco Que son las que realmente nos interesan Porque al fin y al cabo cuando tú la pasas a AutoCAD Ya no va a salir el fondo Los cuadros gris con blanco Te va a salir el fondo transparente Que es realmente lo que a nosotros nos interesa ¿Por qué elegimos textur? Porque hay páginas Por ejemplo, si tú lo buscas en Google Donde te va a aparecer así Pero cuando lo pasas a AutoCAD Te va a aparecer así como lo puedes ver No te va a aparecer el fondo transparente Entonces yo una vez estés en este menú Eliges el tipo de árbol que tú quieras A tu gusto, claro está Y lo vas a descargar Para los que son primera vez Bueno, escuchan por primera vez esto de textur La página es gratis Entonces puedes descargar los árboles que ustedes quieran Entonces yo por ejemplo quiero escoger Es que son tantos que realmente se me dificulta Este, voy a elegir este Lo elegí al azar Y voy a descargarlo aquí Donde dice frío, o sea gratis Entonces se está descargando Listo, ahí se descargó Bueno, ya una vez descargado la imagen Vamos a proceder a hacer lo siguiente Voy a irme a AutoCAD Y me voy a dirigir a la vista superior Superior Bueno, voy a moverla un poquito más para acá Está bien, perfecto Ahora lo que voy a hacer es Coger la imagen que descargué Y la voy a arrastrar hacia AutoCAD La arrastro Bueno, me pide que elija un punto De la imagen Ahora me pide que la escale La voy a escalar sin ningún problema Obviamente ustedes saben que entre más aleja el cursor Más grande se va a hacer la imagen Ahora me pide que la ajuste Y listo, perfecto Ustedes me dirán Oye, pero se supone que el fondo debe ser transparente No negro Bueno, eso se puede arreglar Vamos a presionar este árbol Siempre presionen en las líneas blancas Si presionan en el centro No se les va a seleccionar Así que siempre seleccionen en las líneas blancas Acá hay una opción que se llama Transparencia de fondo O sea, si le dan clic Automáticamente la imagen se vuelve transparente Entonces, miren lo que vamos a hacer Voy a ajustar esta vista Este árbol Lo voy a presionar Y voy a elegir la opción de Rotación 3D Ahora bien Yo quiero levantar el árbol No quiero que se quede acostado Entonces voy a girarlo Y para eso voy a elegir la línea roja Presiono clic Y digito 90 Perfecto Entonces yo ya tengo mi árbol levantado Lo que voy a hacer es Bueno, seleccionarlo Irme a una vista frontal Y tratar de ajustarlo A mi preferencia Vamos a levantarlo Ok Ahí podría decir que está bien Y listo Perfecto Bueno, voy a moverlo un poquito más para acá Ok, perfecto Este árbol lo pueden acomodar De acuerdo a la ubicación de la cámara O como quieren que ustedes se vean la cámara Yo lo digo más que todo Para que no se vea del todo plano Por ejemplo Si la cámara Tiene esta visualización Yo dejaría el árbol así Pero si la cámara Tiene esta visualización Yo no dejaría el árbol así Lo más sensato es Girarlo Así Para que no se vea del todo plano Entonces, bueno amigos Como pueden ver Así pueden agregar Árboles realistas A AutoCAD Que yo sé que Esto le va a dar un toque más Especial a sus renders A sus presentaciones Y bueno Espero que este video les haya gustado Si les gustó Denle like Suscríbanse Y nos vemos en el próximo video